La información nos lleva a la zona de 3 de febrero al 1000. Rocío Galán, trabaja en el lugar. Rocío, contanos. Y la tarde y noche del centro Rosarino se vio sucumbida por el incendio de este auto. Pablo Giselle, que estamos viendo en imágenes, esto ocurrió hace algunos minutos nada más, colmó de miedo a las personas que estaban transitando por este lugar porque comenzó a incendiarse primero en la parte de abajo y luego se extendió hacia la parte del motor. ¿Qué es lo que sucedió? Quienes venían en este vehículo sintieron que algo extraño estaba pasando, decidieron estacionarlo, bajaron precisamente para resguardar a unos menores que venían precisamente en este auto y fue allí cuando comenzó a incendiarse llamando la atención primero de los vecinos y también de quienes estaban pasando por este lugar. ¿Por qué? Porque fueron cerca de 20 minutos, media hora, que se llenó de humo toda la cuadra de 3 de febrero al 1000, casi complicando la visibilidad para quienes pasaban por este lugar. Algunas personas que quedaban medio frenados porque dudaban en si pasar o no, tenían miedo de que pudiera llegar a explotar. Lo cierto es que el auto se apagó gracias a la solidaridad de vecinos y de propios conductores que venían por este lugar, que decidieron frenar, pedir matafuegos pestados, incluso baldes de agua, que le suministraron desde una clínica, desde una verdulería que se encuentran en esta cuadra y pudieron sofocarlo minutos antes de que llegaran los bomberos. Trabajo por parte de los bomberos que sí fue importante porque en estos casos recordemos que siempre lo que tienen que hacer es cortar el flujo del combustible para evitar una posible explosión. Por eso los bomberos, si bien el incendio en su gran mayoría ya se había apagado, hicieron su trabajo de cortar el flujo del combustible. Asimismo también la policía que cortó el tránsito por algunos minutos para que pudieran trabajar con tranquilidad. Susto en pleno centro en la tarde-noche Rosarina por el incendio de este vehículo en 3 de febrero al 1000. Fíjense cómo quedó, ya se han retirado todos. Incluso la dueña del propio auto que no quiso hablar con nosotros estaba bastante conmovida. Lo cierto es que afortunadamente no hubo heridos. Bueno, vamos a escuchar algunos testimonios recogidos para Telenoche. ¿Vos te paraste a ayudar para apagarlo? Lo apagué. Pasamos con el auto, vimos que tenía llama abajo, estaba alargando humo, le abrimos la puerta, levanté el capó y lo apagamos unos cuantos baldes de agua y nos matafueve, prestó servicio acá a los vecinos de los negocios. ¿No queríamos gente que corría con los baldes, que lo quería apagar? Bueno, eso nada más, se pudo apagar, se fueron los bomberos, estábamos esperando a ver si... ¿Dónde era la parte del fuego? ¿Dónde estaba? Después estaba la parte del motor, sí. ¿La chica dueña del auto, pudiste hablar con ella, algo? Sí, un poco, no tiene seguro, nada. Dice que venía con la familia arriba del auto y los bajó porque vieron que pasaba algo, los acompañó a dejarlos no sé en dónde, pero nada, cuando volvieron ya estaba. ¿Vos cómo estás? ¿Estás ahogado por el humo? No, esperando que venga el oxígeno, para que me den, no sé, un poco de oxígeno, algo porque tomé mucho humo cuando estaba intentando abrirle ahí el capó. Sí, por el momento destapó toda la visibilidad de la calle. Sí, terrible.